El proyecto que realizamos fue Revitalizando entre mares y manglares la cual abordaba la problemática de la erosión de las playas y de la pérdida de biodiversidad en el ecosistema de manglares y de dunas costeras que se abordó en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura en su edición número 28 en la cual salimos premiados con dos premios a la mejor expresión gráfica con medios digitales o mixtos y la comprensión de la problemática Esta experiencia fue completamente un reto para mí porque era la primera vez que concursaba con otras personas y fue bastante satisfactorio poder encontrar un punto en el cual pude desarrollar mis habilidades y explotar y descubrir nuevas cosas que me gustaban a mí